Me levanto y Villahermosa, Tabasco, arde. Arde por el crimen organizado. Muy importante, muy muy importante, porque nos vamos a ir directamente al clavo. Ojo, muy preocupante lo que pasó el día de ayer en Villahermosa, Tabasco, y lo curioso es que pasó en tierra, o mejor dicho, cuna obradorista. Muy muy importante, porque ahora en redes sociales circulan estas fotos. Por cierto, obrador desde lejos viendo cómo su tierra natal arde por la delincuencia organizada. ¿Cuántos más? AMLO. Y es curioso, ¿no? Es muy 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 curioso el hecho de que en vísperas navideñas la delincuencia organizada salga a sembrar el miedo. Y es muy curioso que durante todo lo que queda del fin de año, las benditas redes sociales van a parecer inundadas de que ni siquiera en la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador se puede poner un estate quieto a la delincuencia organizada. Porque el presidente prefiere abrazos y no balazos, y ahí está. Ahí están las consecuencias, dirán los de la oposición. Pero ojo, es muy importante destacar esto, muy muy importante destacarlo. Porque mira, la cosa dice así. Resulta que hubo una balacera, quema de camiones, detención de gente, robaron a la gente, les quitaron sus navidades, los bajaron de sus vehículos, hubo infortunios, hubo problemáticas, hubo quejas, hubo de todo, de todo. La delincuencia organizada hizo su agosto. Bueno, no hizo su agosto así como tal porque ¿cuánto le pueden quitar a una familia que a la delincuencia organizada le sirva? Por honestidad. O sea, esto tiene algo que ver. Mucho, mucho. Esto tiene mucho que ver con que... Mira, te lo voy a poner así, así de simple. Ahí te va. La cosa dice así. Vamos a ponerle pausa ahí. Y nos vamos a regresar aquí. Nos vamos a ir directamente al grano. La delincuencia organizada, así no opera. Los cárteles, así no operan. Los jefes de plaza, así no operan. ¿Cuál es la justificación? ¿Con qué justificación crees que irían esto los delincuentes? Detenerte, sembrar el pánico. Y esto fue en varias partes de la ciudad. De Villahermosa, Tabasco. ¿Tú por qué crees que haya sido, con honestidad, en tierra obradorista? Y luego empiecen a salir con estas fotos, mágicamente, a super... así, rápido, en fast track. Empezaron a circular estas fotos. ¿Tú qué opinas? Tú dime. Fíjate. Yo te voy a decir cómo es que opera la delincuencia organizada, al menos en mi estado. No sé en el tuyo. Pero, fíjate. La cosa dice así. Octubre, noviembre, empiezan las limpias de ratones y delincuentes, de chapulines y gente que se le dedica a robar. ¿Y qué es una limpia? Una tabliza. Les dan sus nalgaditas. Les ponen su estate quieto. Les dicen en diciembre, no quiero a nadie robando. Y si te agarro robando, entonces, ahora sí, preocúpate. Ahorita tienes la oportunidad de que si te agarro, te tableo hasta que me canso. No vas a poderte levantar de la cama del hospital hasta febrero. Pero sí te agarro. Otra vez en diciembre. Robando aguas. Al menos en mi estado, así funciona. Hay limpias dos meses antes de las vísperas de Navidad porque la misma delincuencia organizada no quiere tener problemas con la ciudadanía porque la ciudadanía puede ejercer presión al gobierno estatal y federal y entonces aguas. La delincuencia organizada se mete en un problema. Mi estado, yo así conozco cómo es que funciona. En el tuyo, no sé, tú dime. Pero creo que es lo mismo, ¿no? Lo mismito. Empieza a haber limpias unos mesecitos antes y el mero día ni una vela prendida de la delincuencia. Todas las familias tranquilas. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto justamente en cuna obradorista? Ahora, explícame el por qué, habiéndote dicho esto y después de ver las fotos que están circulando rápidamente en las redes sociales y después de que le están echando la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador de que según esto es culpa de él por su famosa política de abrazos y no balazos. Cuando claramente tenemos que destacar, y ya lo habíamos hecho mención, al crimen organizado no le conviene hacer esto en vísperas navideñas. No, no le conviene. Quien te dijo que esto pasa muy seguido te mintió. Quien te dijo que cuántos más obrador nos están llevando al despeñadero te está mintiendo y te está viendo la cara y te está queriendo ver la cara. Porque sí, es triste y lamentable que esté pasando esto y es triste y lamentable que la delincuencia organizada se esté prestando para esto porque lo único que están buscando, como ya lo dije en mi estado, es que intervenga el gobierno federal y estatal en contra de estas células delictivas. ¿Y quién crees que va a pagar? Si es ellos, no aquellos delincuentes de cuello blanco que pagaron para que se ejecutaran estas acciones en Villahermosa, Tabasco. Porque así funciona. Y es bien curioso que traten de sembrar el miedo a través de tiroteos, de quema de camiones. Por ahí salió una entrevista de una pobre familia que lo detuvieron. Fíjate nada más. Delincuentes organizados en camionetas, en periférico, se bajaron en camionetas, se bajaron de las camionetas, detuvieron a una familia en periférico y curiosamente y mágicamente les quitaron los regalos de Navidad. ¿Qué hace un delincuente con un arma de 40 mil pesos robando una Barbie? Robando un microondas. Alguien los mandó a hacer sus desmadres y ese alguien que los mandó recibió dinero de alguien. ¿De quién? ¿Quién sabe? Lo que sí tenemos que destacar es que fue en cuna obradorista, Villahermosa, Tabasco. El hecho de que pase esto en cuna obradorista y el hecho de que pase esto en fechas de sembrina. Ya estoy viendo, hoy tempranito después de mí, los comunicadores independientes. El presidente en su propia casa no puede poner orden. Ya lo estoy viendo. Yo no estoy señalando a nadie, Prián, pero bueno, alguien quiere regresar al poder, alguien une todos los hilos, alguien, no sé, Prián, y dice que es importante ver como ejemplo una fecha tan importante como es la Navidad y los aguinaldos de las mismas familias que se perdieron la quema de camiones que no sé para qué le robaron a las familias sus regalos, sus barbies, sus zapatitos, sus zapatos, sus vestidos, su ropa. ¿Para qué es un delincuente que trae un M4-1 de 25 mil pesos, jodido, bajita la mano, portación de arma de fuego, creo que son, ¿qué? 40 mil pesos, una 9 milímetros, ya con todo y el permiso, supongamos que le quitamos el permiso, que el permiso son unos 15 mil pesos, aproximadamente, 25 mil pesos, una 9 milímetros, cargarla de uso exclusivo militar, una 358, perdón, 358. Si la acabo de revisar, nomás se me olvidó el calibre. 358 Super, calibre especial, dos cargadores, 35 mil pesos. Es eso, 35 mil pesos. Pero bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar, verdad? A lo mejor ese muchacho que trae 35 mil pesos en una 38 Super, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, necesita una Barbie porque se gastó 35 mil pesos en una 38 Super. A lo mejor, ¿quién sabe? No sé. Comentarios. Comentarios. Comentarios.